¡Viva Perú! La Municipalidad Distrital de Grosio Prado y la Asociación de Agricultores Productores Vitivinícolas de este distrito realizaron conferencia de prensa donde dieron a conocer las actividades inmersas en el segundo festival de la poda de vid, cachina, pisco y exhibición de platos típicos. Al respecto, el regidor Emilio Sarabia se refirió a esta festividad haciendo hincapié en la programación. De otro lado, se refirió a los trabajos que viene ejecutando la actual gestión en favor de la población. ...a la asociación, que es su segundo año que está organizando el festival de la poda, la vid, la cachina y el pisco. Hablar de poda, no, a veces desconocemos mucho, ¿no?, porque cada año uno como agricultor, como paralero, le damos un corte a la parra. Un corte que ya nosotros, ¿no?, nos llevamos a la enseñanza de los antiguos, nuestros padres, que ello... ...es una costumbre, es una tradición y también, ¿no?, hacer la poda a cada parralia. También decirle, ¿no?, que felicitar a la asociación, porque anteriormente había grandes empresarios y todavía hay grandes empresarios que tienen, ¿no?, sus grandes bodegas se llevan el producto de la vid, de acá de los parrales, de los soprados, ya sea de la parte baja de Ñoco o ya sea de la parte alta donde es la irrigación, Pampa de Ñoco. Me considero también agricultor porque estoy trabajando una buena cantidad de tareajes de lo que es la parra. Sabemos el producto y felicitar a la asociación, porque sabemos que se han unido, no para competir, sino para exhibir sus productos, que ellos mismos lo saben producir. Sabemos que en este festival está muy bien organizado la municipalidad, ese es el segundo año que viene auspiciando y sabemos que vamos a tenerle, ¿no?, por estar presente el día de hoy en esta conferencia de prensa, que la verdad engalana a nuestro distrito. Sabemos, ¿no?, que la asociación de parraleros no está organizando, ¿no?, este segundo festival. Sabemos que por costumbre y por tradición y todos los años, ¿no?, se tienen que podar los parrales. Y por qué no esa unión que han hecho los agricultores en formar una agrupación y ellos mismos no elaborar del producto de la uva, sacar su producto, ya sea el pisco, la cachina, sus cremas que están promocionando ahora con pisco, ¿no?, y decirles a ustedes, ¿no?, que va a haber una semana de fiesta aquí en Grocius Prado. Sabemos que va a haber muchísimo turismo, va a venir muchísima gente de otros lugares y no comprometerlo a ustedes para que ustedes difundan este evento que se va a realizar en otro distrito. Justamente hay una serie de actividades, a ver si usted nos puede nombrar alguna de ellas. Sí, justamente el día viernes está la inauguración y exposición de la feria con la degustación de los productos que ellos mismos elaboran. También habrá verbenas interdiarias acá en el distrito. El día lunes tenemos un evento tan importante como es la poda, el corte que se da a la parra en un parral en la calle El Carrizo. Entonces, se quedan invitados para que ustedes estén presentes ahí. Posteriormente también habrá verbenas, degustaciones de todos sus productos. ¿De qué manera viene la municipalidad apoyando en ese festival? Sí, el segundo festival que la municipalidad viene apoyando, promocionando, sabe que todo también no es obra, no es cemento. También hay que darle un espacio para los señores agricultores, para que ellos puedan exhibir sus productos acá en nuestro distrito. Sobre todo que Grocius Prado es un lugar turístico, un distrito turístico. Sí, Grocius Prado es netamente un lugar turístico, gracias a Melchora, a esa gran santa que tenemos acá en el distrito, porque tenemos a ella y también tenemos artesanos que la verdad trabajan muy bien con esa mano laboriosa, trabajan sus productos artesanales, hechos acá en nuestro distrito. Y decir al turismo que la artesanía nace aquí en el distrito y hay que valorarlo, también difundirlo, para que el turista que venga se lleve su producto en nuestro Grocius Pradino. Con respecto al trabajo, ¿qué obra viene ejecutando la municipalidad de Grocius Prado viene su comunidad? Ahorita no, estamos, ya llegó el cano minero, se está trabajando ya las obras que estaban pendientes, se está trabajando en el colegio de Fundo Amarillo, se está culminando la obra también acá en la posta de Balcón, posta municipal, se está trabajando también la obra por impuesto de la carretera de acá de León de Vivero a Buenavista, se viene trabajando, y muchas obras que van a empezar se están programando para seguir trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias!